Y aquí comenzamos excelentemente, miren una baja, luego llegamos a B Vamos a llegar a B, vamos a esperar tantito y nos va a saltar un tipo Miren nada más este tipo, toma la barbón Y que creen, todavía dos más acá, mira otro Y otro más, pero una cuarta aquí, señores, señores ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este gameplay de Sniper, señores y señores El primer gameplay de Sniper que subo de este nuevo Call of Duty Advanced Warfare Así es, ya por fin lo tenemos en nuestras manos, el Advanced Warfare para el Xbox One Fuimos al evento de Call of Duty y bueno, nos regalaron una copia de los que estaban ahí De los que se usaron para la exhibición donde estuvo A.G. Próximamente verán en el blog un poco detrás de cámaras de este evento Para que vean que tal estuvo, estuvo padre la verdad Y bueno, no sé ustedes quienes ya los tengan me podrán decir mejor que nadie Si coincidirán conmigo o no, de que este es un excelente juego Lo poquito que le he jugado me ha gustado Los que tengan headsets coincidirán conmigo en que el audio del juego Es hermoso simplemente, no se lo puede llamar mejor Es una... no sé cómo la habrán hecho para lograr esta calidad de audio Pero se oye increíble el juego No sé cómo le hacen para repartir así los sonidos Pero se oye exactamente dónde está el enemigo Tanto arriba, abajo, izquierda, derecha, en medio, adelante, atrás Se oye muy muy bien el juego, se oye muy bien los disparos, se oye muy bien cuando se usa el exoesqueleto Se oye excelentemente bien Miren aquí este newbie como quería Ahí va saltando, ternurita, hermoso Va a salte y salte Bueno, ahora hay mucho volador de papantla, señoras y señores Con esto del exoesqueleto que tiene doble salto Más aparte un dash No hombre, y aparte tú tienes tu otro dash que es como el barrerte Cuando te barrias normalmente con el stick Este... bueno, yo me barro con el stick porque con ese me agacho para hacer dropshot Pero, entonces, se puede mover uno bastante rápido, eh Con ese... puedes hacer dos dash seguidos O sea, por ejemplo, brincas, haces dash, brincas, haces dash Se puede hacer dos veces seguidos Entonces puedes brincar, dash a la izquierda, brincar, dash a la derecha Y puedes esquivar las balas bien mamón de quien te esté atacando Obviamente es algo que te tienes que acostumbrar Y... pero te ayuda bastante para salvarte de cuando te están disparando O cuando alguien te ataca y no puedes cargar Te ayuda bastantísimo, ¿no mis chavos? Bueno, vamos a platicar un poquito del gameplay rápidamente El gameplay es sencillo, 30 bajas Me morí 19 veces nada más Maté a 30 con sniper Ya saben que luego, luego agarramos el sniper Y fíjense que uno de mis temores era que si le hubieran quitado el cuisco Como tal a Sledgehammer Pero no, eh Fíjense que... fíjense que... Bueno, si le quitaron el cuisco Porque si no te esperas a que la mira le apunte al enemigo No lo vas a matar La bala sale y choca Pero si te esperas Fíjense, yo creía que la torreta era automática Y la dejé y nunca la usé Este... Pero si te esperas a que la mira se ponga Si haces el disparo bien Este... lo matas Pareciera cuisco Obviamente no lo ves Porque si te esperas hasta que se ponga bien la mira Pero... no... Jugar con el sniper Si le ganas el tiro a la gente Igual que como se lo ganabas en otro momento Ya nada más aquí Casi no salía Vieron como lo esquivamos Y bueno, no logramos conectar el último tiro para matarlo Pero se intentó Mis chavos Bueno, les decía que Este... El sniper Si la verdad si quedó bueno Vean nada más Ahí fue un buen disparo Ahí fue un buen disparo También no fue Un disparo Un disparo bastante rápido No... no estamos viendo Un típico hardscope Como... como muchos acostumbrarían Sino más bien Un este... Un disparo de sniper Pues... Semi rápido, ¿no? No el quizcop quizá Pero si bastante rápido Entonces... El sniper está muy bueno Mata de uno Este que estamos usando se llama Morse Es... es... Es bolt action Tiene una sola bala Te dan... Este... Ahorita les digo cuántas balas te dan Te dan 23 balas de inicio Más la que está en la recámara 24 balas tienes Con este sniper Y disparas y metes bala Disparas y metes bala Disparas y metes bala No tiene cargador Simplemente tal cual Se lo estoy diciendo Disparas y metes bala Entonces puedes estar Disparas y disparas Disparas y disparas Sin necesidad De hacer Este... Lo que muchas veces pasaba Que disparabas Tus 7 balas De rifle ball action Y luego sacaban el cartucho Y volvían a meter No carnal Aquí puedes disparar Las 23 balas Seguidas Así que no sé Si vaya a existir En algún momento del juego Alguien que haga Una feed de 23 Imagínate Pero puedes Digo de 24 Puedes hacer un feed de 24 En teoría Mágicamente Podrías matar A 24 enemigos Seguidos Con el sniper Sin que te maten Y estarías A uno De sacar la muave Mientras atacaba La bala Imagínate Ese clip Vale oro Cabrón Un clip Donde Mates A 24 Seguidos Sin que te maten Uno tras otro Y sacar la muave Después No hombre Señores Ese clip Es No me lo imagino Como sucedería Es algo Inimaginable Mis chavos Bueno Aquí vamos Apenas en la mitad De la partida El domination Lo dividieron En dos rondas Cinco minutos Cada ronda Los mapas Déjenme les cuento Que los mapas Están muy Muy bien adaptados Para saltar Y brincar Ahora los monos Olvídate Del Del lightweight pro Ese que te hacía Que no te No tuvieras daño Al caer Aquí vas a poder Volar como Pues como volador De papá Ante la carnal Y caer Donde tú quieras Y no te va a hacer Absolutamente nada Gracias a que traes El exo esqueleto Mis chavos No Es La verdad Hace muy dinámico El juego muy rápido Y ahora tienes enemigos Por todos lados Y targets Targets difíciles Es la verdad Este tipo no se quería morir El mendigo Desgraciado Tienes enemigos muy difíciles Porque si te toca Un Un Güey Es que sean Rusheros No No hombre Es un desmadre Darles Mis chavos Y aparte hay un Hay una Una Activación del exoesqueleto Que se llama Frenético Esa madre hace que todavía Sea más rápido El uso del exoesqueleto Entonces No hombre Mis chavos Te encuentras con unos güeyes Que vuelan Y no se ¿Qué? ¿Qué pedo? Con tu vida ¿No? Tate quieto Sosiegate Mi chavos Sosiegate Pero no Está Pues no sé Me gustó Me gustó mucho Este editamento Del dash Se siente muy bien En el juego No te matan Exageradamente rápido Como en el ghost De que te En el ghost Te dan una bala Y ya cuando te diste cuenta En la kill camp Te dieron las otras 5 Y te mataron No, no Aquí no No se siente así Pero si te matan Rapidín Siento yo Que un Más o menos Similar Este Tendrás de vida Y resistencia A las balas Como en el Black Ops 2 Algo así Más o menos Le tanteo yo ¿No? Este ¿Qué otra cosa Está padre? Bueno Las scorestreaks Se pueden mejorar Este Nada más que te cuesta Más Más puntos Este No sé Por ejemplo El UAV Lo puedes hacer Que marque a los enemigos Pero obviamente En vez de costarte ahora No sé cuánto cuesta el UAV Creo que 200 Puntos Te va a costar 700 ¿No? O sea Si le meten un Buen chingadazo De lo que te va a costar De scorestreak ¿No? Y este Y también El personaje Lo puedes personalizar De un millón de maneras Tiene muchísimas cosas Lentes Cascos Gorros Miren este Nada más que turn on Le acabamos de hacer Este vato No hombre Vato Siéntate Y vete a dormir Cagón Deja el Xbox Prendido Y vete a dormir Porque te acaban De sentar Chingón Y bueno Este Las scorestreaks Eh No he probado todas La verdad Me la he pasado jugando Con el sniper Llevo muy pocas partidas Ahorita estoy grabando Esto a las 4 de la mañana Del día de hoy Mismo Lo estoy grabando A las 4 de la mañana Del día de hoy Y este Y bueno No he dormido Directamente del evento Me vine para acá Metí el juego El güero se quedó dormido Que está allí de fondo Y este Y me puse Me puse a grabar Un ratito Bueno me puse a jugar Dije a ver si saco algún gameplay Decente Yo sé que 30 Para los gameplays Que yo siempre saca De 40 para arriba No es decente Pero bueno Es el primero Estamos probando Sensibilidades Un nuevo control El Xbox One El punto muerto Del Xbox One Es muy diferente Al del Xbox 360 Por lo tanto Es por eso Que cuesta un poquitín De trabajo adaptarse Además de que Las palancas del Xbox One Están nuevas Entonces si Esa variación La nueva La nueva sensibilidad Obviamente 20 sensibilidades Tiene Tiene este Call of Duty también Entonces este Hay que acostumbrarse A la sensibilidad Hay que acostumbrarse Al sniper Hay que acostumbrarse Al control Pero bueno Yo estoy seguro Que poco a poco Irán saliendo más gameplays Mejores Más bajas Menos muertes Espero yo Este Próximamente Vamos a andar En busca De una game Digo una game Una DNA Se llama la bomba Si La DNA Entonces Bueno Este nada más Es una probadita Para que vean Que tal está el juego Vean nada más Que Que Balazos De sniper Vean nada más Este me falló Como es posible Que haya fallado Dos tiros Ahí seguidos Pero bueno Se pueden hacer Unos gameplays De sniper Este sniper Está hermoso Simplemente Desde que lo vi Dije Volt action Este va a ser Mi sniper Lo agarré Empezó a jugar Y efectivamente Empezaron a salir Las bajas Ahí vamos Estoy jugando Con la cuenta Del güero No quise Descargar mi cuenta Para no tardarme Más En ponerlo a jugar Porque una vez Que me ex el juego Se instala Y pasan así Bastantes cosas Pero bueno Eso no tiene nada Que ver Que ver con el gameplay Los perks Los perks Están medios Extraños Como que Como que No te dan Tanta ventaja Siento yo Creo que Creo que Será cosa De probarlos Uno por uno A ver que onda Mientras He estado usando El de peso ligero He estado usando También el de Ah O sea El de dureza Para mantener Que no se me brinque Mucho el arma Y he estado usando El otro Es No me acuerdo Cuál es el perk azul Que he estado usando Creo que el de indetectable En el radar Creo que es ese No Pero bueno Pues será que Vayamos probando Un poquito Hay un perk Que te permite Que mientras corres Puedes disparar Desde la cadera Está muy bueno Porque puedes ir corriendo Y disparando Ese me imagino Que para la escopeta Se va a hacer Un excelente perk Será cosa De ir probando Uno por uno Mis chavos Espero que les haya gustado Este gameplay Si tienen alguna duda Déjenmelo en el comentario Si tienen algún comentario Como tal Sobre el juego Déjenme en los comentarios Díganme ustedes Que opinan Mis chavos Pásenme Este También tips Quizá que ustedes Hayan descubierto Que funcionen Y bueno Próximamente Estaremos con más Call of Duty A este si le vamos A dar duro Con todo el clan Duro y tendido Mis chavos Nos estamos viendo Espero que les haya gustado Cuídense mucho Se lo lavan Bye